Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Estamos de vuelta hoy día sábado con toda la información para la NBA Tenemos una programación montada con tan solo 6 encuentros en la NBA Y estaremos arrancando a las 6 pm con la batalla entre Toronto y el equipo de Washington Y estaremos culminando a las 11 pm hora de Venezuela, casi la medianoche Con la batalla entre Venezuela y el equipo de Sacramento Dándole la bienvenida a cada uno de esos usuarios que día tras día confía Y siempre nos desean bendiciones y las bendiciones se multiplican Y se devuelven hacia ustedes, porque ese es mi mayor deseo Que a ustedes le vaya de la mejor manera posible No piense que si usted desea cosas malas, va a estar recibiendo cosas bonitas Así que muy pendientes, bendiciones para todos ustedes Muchísimo éxito y desde ya vamos arrancando con toda una buena información En la voz y con todo el trabajo en la premia informativa De la mano de este servidor, Dios me emociona Así que vaya poniéndose bastante cómodo porque hoy Seremos ganadores señores, seremos allí triunfadores Con toda nuestra asesoría Arrascamos desde ya con cada detalle y cada recomendación Así es, vamos iniciando de otra vez con el buen pronóstico Y nos metemos en esa batalla entre Torotti y el equipo de los Wizards de Washington Invitándolos como siempre a que le deis Me gusta, me gusta, me gusta La manito con el dedito hacia arriba Está en la opción aquí abajito Muy sencillo, solo pide allí No le vamos a mochar el dedo No le vamos a cobrar por eso Simple y llanamente Pido que nos apoyen para que por supuesto Uno también se motiven Y continúe por acá indicando buena información Torotto hoy estará jugando en la carretera Sale con un favoritismo bastante frío Guachito que estará jugando de local Un equipo que tiene 30 y 32 De local tiene 15 y 13 Torotto con 11 y 20 jugando en la ruta No le va nada bien Yo pienso que va a ser un juego de alta anotación Ellos se enfrentaron antes de ayer Y se dio la baja desde allí Yo le indicaba confirmada En nuestro plan VIP Terminó respondiendo a esa asesoría Y yo pienso que hoy la misma dinámica Debe estar allí manteniendo Se va a hacer un juego con libertades Un juego bastante alegre Un juego con mucho movimiento Ofensivo Y eso estará haciendo que el score final Termine por encima del promedio De alta y baja Que es de 222 puntos y medio Con una probabilidad de 92% Detroit ante Cleveland Aquí nos está gustando la baja anotación Si Cleveland hoy Apreta en defensa Tenga la plena seguridad Que Detroit Le va a costar ahí llegar Por lo menos a los 100 puntos Y por qué digo esto Porque un equipo que también de paso Va incompleto en esta programación Lleva bajas de peso Jugadores que no estarán viendo acción hoy Que son claves Son jugadores titulares Importantes Que siempre están aportando muchísimo Y son parte de la columna vertebral De este equipo Y yo pienso que hoy Cleveland al apretar ahí en defensa Tenga la plena seguridad Que va a asfixiar por completo Este equipo De los pitones de Detroit Y la baja anotación Va a ser un caramelo Porque no se va Ni siquiera a ligar Nos está gustando esta opción Con 82% En la probabilidad Fíjense que Cleveland Le domina la serie Por barrida Al equipo De los pitones de Detroit 3 enfrentamientos 3 victorias Denle me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Importante que nos apoyen Y también Siga nuestro canal en YouTube Suscríbase Que es totalmente gratis Aquí abajito Botón negro Letra blanca Que dice suscribirme Denle un clic allí Si usted sabe ese botón negro Es porque aún no se ha suscrito A nuestro canal en YouTube Y usted En este momento Si le aparece ese botoncito Le da un clic allí Le va a salir una campanita Y le dan un clic A la campanita Y otra alta Que me está gustando mucho Hoy Junto ante el equipo De San Antonio Duelo Tejano Un equipo de Houston Que llega con 11 derrotas consecutivas Y el equipo de San Antonio Viene de ganar Dos partidos De manera también allí Al Elon Dejó 7 bajas En sus últimos 10 partidos Disputados Yo pienso que va a ser Un juego Bastante alegre Un juego Porque son dos equipos Que no defienden En lo absoluto Y yo pienso que hoy Estas dos organizaciones Bueno deben montar aquí Un festival de anotación Muchas libertades Poca defensa Buen ritmo ofensivo Y eso va a estar allí Haciendo que Lleve este partido A un resultado Por encima De brumen 231 Se está moviendo El promedio allí De alta y baja anotación Con una probabilidad De 84% Nuestro plan VIP para hoy Está activado Más 58412 764 0963 Ayer hubo jugadas millonarias Se lo decía Lo más fijo En la programación En equipo De Golden State Warrior El promedio online Está buscando opciones De algún equipo Para ganar y cubrir la línea O bueno Mucha gente Le gusta también Jugar a ganar Este no es un partido Perfecto Para esa selección Ok Yo prefiero Que ustedes jueguen Acá La alta anotación Con probabilidad De 81% Atrás también De ganar anoche Con mucha autoridad Y Miami Cayó en el día Ayer hasta el equipo De los Knicks De Nueva York Un equipo de Nueva York Que estuvo ganando Con solvencia Cubriendo fácil Y al final Terminó ganando Por dar solo Dos puntos Ganó Pero no cubrió La línea Invitándolo a que Win a través del grupo La recta final Como siempre allí Patrocinante oficial De nuestro espacio Informativo Hoy es sábado Jugadas entre tercios Allí echando candela En el grupo Y usted Puede meterse Puede ser parte de él Jugando con toda La comodidad del mundo Desde el lugar Donde usted Se encuentre Puede jugar Sus ganadores En las americanas Sellar su pollo Y también sellar allí Su parla Ya no tenga el contacto Más 57312 601 4639 El grupo internacional Ganar en la recta final Donde no paran Jugadas Y le agarran Lo que usted Desee sellar Así que allí Tienen esa gran opción Esa gran alternativa Donde no tiene que Ligar dos veces Si usted ganó Ya usted sabe Que está cobrando No tiene que ligar Que su caballo Gane O pegar un parlay Y después ligar Que le paguen No Conoco centro y pico Así Yo lo conozco Y bueno Fíjese que usted Tiene que quitarse Y esa mortificación De encima Y jugar con gente Cidia Donde haya Solvencia Donde haya Responsabilidad Y el grupo internacional En la recta final Que regala Todas Esas opciones Vamos cerrando Con la victoria De Milwaukee Que Rulaig Hoy jugando De local Regalando 5 puntos Y medio Fretando a Filadelfia Yo pienso Que el equipo De Milwaukee Es nitamente Superior Es un equipo Que llega Con 16 Victorias seguidas Señores Este equipo Está echando Candela Estar Viendo en llamas Y para mí Hoy de local Vuelve a ganar Y vuelve a cubrir Y se agarramos Con la victoria Vital del equipo De Sacramento Enfretando A Minnesota A las 11 De la noche Yo me despido Quien habló Para todos ustedes Yo me mutiola Mi mayor deseo De éxito Como siempre Señores Mil bendiciones Para los que Me desean Bendiciones Y millones De bendiciones Para los que No me desean Bendiciones Así que Me despido Que tengan Un bonito día Sábado Excelente fin de semana Que la pasen De la mejor Manera posible Que tengan Una gran jornada Este programa Llegó bajo El patrocinio De Miparley Miparley.com La web del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Yosmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo Con más power Llegó Miparley